Las camionetas pick-up tienen una larga historia en el mundo de los autos y todo gracias a la gran capacidad de carga que tienen haciéndolas el vehículo de trabajo por excelencia. Las americanas son las de mayor tradición y supuestamente las mejores, por eso es que esta vez les voy a presentar a la Chevrolet Colorado. La Colorado anteriormente la conocíamos como la S10, en algunas partes del mundo sigue con ese nombre. Esta es su cuarta generación y a lo largo de los años ha sufrido varios cambios, no solo estéticos sino también de tamaño. Antes era la pequeña de la familia y ahora es la mediana. Su competencia directa es la Ford Ranger, la Nissan NP300 Frontier, la Toyota Tacoma y la Volkswagen Amarok. Este modelo 2019 de la Colorado viene con un pequeño facelift donde vemos que el frente cambió un poquito. Realmente casi ni se notan los cambios con referencia a la versión 2018. Tiene una parrilla enorme con dos secciones que abarca prácticamente todo el frente, con espíritu aventurero y más robusta que nunca. Las luces frontales en perfecta armonía con los paros de niebla la hacen muy llamativa, con rines enormes de 17 pulgadas, estribos laterales y ganchos frontales para jalar o remolcar. En la parte trasera la vemos muy sobria con un diseño moderno en la defensa que combina cromo y plástico. La caja de carga tiene una protección llamada Spray-On Bedliner para evitar rayones y cuenta con un sistema de fácil apertura y cierre de la caja llamado EZ. Ya en la parte interior de la Colorado lo primero que percibimos es lo amplia que es y lo bien distribuido que está el interior. Eso sí, con plásticos duritos pero muy bien terminados. Los asientos son forrados en tela y el del conductor tiene ajuste eléctrico de 6 posiciones. El diseño interior es un poco sobrio pero con toques modernos. Como les mencionaba, el espacio está muy bien utilizado. En la banca trasera caben perfectamente sentados 3 adultos. La altura con respecto a la cabeza también es muy buena. Aparte de los portavasos en las puertas, tiene varios recovecos para guardar harta cosa. No quiero dejar pasar el sistema OnStar que es un sistema de asistencia personalizado para cualquier situación, ya sea accidente, descompostura, robo o cualquier duda que tengas. Todo esto con respuesta en tiempo real. También cuenta con hotspot de wifi integrado donde puedes conectar hasta 7 equipos a la vez. Cuenta con vidrios y seguros eléctricos, encendido tradicional por llave, volante forrado en piel con controles de audio y de crucero, aire acondicionado con controles eléctricos, un clouster de instrumentos muy sencillo pero que te dice todo lo que le pasa a la camioneta. Más al centro del tablero, nos encontramos con una pantalla táctil de 8 pulgadas con la cual controlamos el sistema de infoentretenimiento, AM, FM, puerto de entrada para iPod, auxiliar, Bluetooth y si cuenta con Android Auto y Apple CarPlay. Seis bocinas que suenan muy bien. Ahí también podemos ver la cámara de reversa. La Chevrolet Colorado monta dos tipos de motor, uno 4 cilindros 2.5 litros con 200 caballos de potencia y una caja automática de 6 velocidades con modo manual y otro solo para la versión más equipada de 6 cilindros 3.6 litros con 308 caballos de potencia con una caja automática de 8 velocidades con modo manual y dirección electrónica para todas las versiones. En la conducción se siente muy bien, antes estábamos acostumbrados a que las pickups tenían una suspensión bastante dura y rígida que hacían el manejo nada confortable. Ahora la Colorado deja eso atrás y vas más a gusto aunque pases por calles con van. Cuando pisas el acelerador su potencia se hace presente y las emociones también, gracias al buen torque que tiene si arrancas de subida y con carga en la caja lo haces de una manera muy fácil. En cuanto a la seguridad, está muy completa. Tenemos frenos de disco en las 4 ruedas con ABS, sistema de control de estabilidad, Stability Track, asistente de descenso en pendientes, 6 bolsas de aire, control de tracción, cámara de visión trasera, un sistema llamado Team Driver para monitoreo de estadísticas de manejo. La Chevrolet Colorado tiene 3 versiones, la WT doble cabina 4x2 que cuesta 572,300 pesos, la LT doble cabina 4x2 que cuesta 578,700 pesos y la LT doble cabina 4x4 que cuesta 651,100 pesos. Ahora vámonos con los pros y contras. Los pros, me encantó el buen manejo que tiene y el sistema Team Driver para monitorear, porque si le prestas la camioneta a tu hijo te das cuenta de cómo se comporta al conducir y si es cuidadoso en respetar límites de velocidad y cuidar el vehículo. En los contras, la cuestión del seguir usando un motor 6 cilindros, el cual su rendimiento no es lo mejor para estos tiempos de combustible tan caro. Esa fue la Chevrolet Colorado, una de las pickups más completas en su categoría. Gracias a nuestros amigos de Milenio Motors por prestarnos esta troca para hacer la prueba de manejo. Yo soy Mario Cortés y no me resta nada más que despedirme, no sin antes recordarles que tal vez no todos tenemos auto, pero si todos, todos somos peatones. Por favor respeten, cuídense mucho, nos vemos la próxima. Bye.